pues por lo menos intenté retirarlo de una forma adecuada que vamos a terminar de picar esta piel necesito demasiado metal mucho, mucho metal metal y clay lo que vamos a necesitar ahora e intentar no morir que he muerto últimamente mucho y me da una rabia morir tanto pues la idea es conseguir bastante metal necesito conseguir bastante metal metal para empezar a mejorar toda la estructura aunque da mejor ir por las piedras que están por ahí chiquitas pero simplemente porque necesito quiero limpiar este terreno quiero limpiar este terreno no que necesito ¡Suscríbete! 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 ¡Está pasando una horde de zombies por debajo mío! Bueno, por lo menos no... Dice un detecte así que... Todo bien. Tío, necesito más pinchos. Necesito mucho metal. Mucho, mucho, mucho. Necesito mucho Iron. Y tiene mucho calor también. Voy a tocar que desnudarme. Desnudarme Están muy grandes Joder, tío, yo tenía abandonado Estaba yo enviciado con un jueguito que se llama Fortnite ¿Has escuchado hablar de él? Que también es de zombies Apocalíptico, pero... Ey, tío, ¿qué está? ¿Qué está sucediendo abajo, weón? Ah, mira, ahí por ahí están pasando ninguno, mira, ¿ves? Ah, bueno, es que era una hordita que estaba pasando por ahí Ahí se murieron varios, eso es lo bueno A mí esta construcción que estoy haciendo Me parece genial, espectacular Ahorita me dio QAP y las ideas que tengo son brutales Esperemos que todo marse QAP, weón ¿Cómo se ve ahorita el stream? ¿Se está viendo bien? Uy, espérate un momentico Listo, ya Por cierto, ya tengo el jarróncito de tips Ah, están allá Allá, allá Que no se me olviden Allá Lo estoy estrenando a ver qué tal es Pero sí No estuve haciendo stream por problemas de internet De verdad que sí Así que he estado últimamente un poco molesto por eso Pero bueno Ahí todavía llevándola como siempre Lo que yo quería hacer es Es hacer más de esto Por ejemplo, quería hacer mil Y voy a darle un poco más de leña a esto Esto necesita leña Nos gusta mucho mantenerlos con leña y trabajando Ok, creo que el espacio ya sé que lo termino Me falta rellenar ese espacio Para empezar a organizar mis cositas Colocar las cajas Varias cositas que tengo planeadas Pero todo va bien Según lo planeo, todo va bien Tenía pensado hacer De una vez las escaleras Creo que Voy a empezar a hacer mi Creo que sí, eso no hay buena idea Creo que voy a empezar a hacer mi Ok, voy a ver Me va a tocar hacer escaleras ¿Cómo se hacen las escaleras? Me olvido, ¿cómo se llaman las escaleras? ¿Cómo se llaman las pinches escaleras? ¿Se me olvidó? ¿Cómo se hacen? Ah, se llaman las... Later ¿Qué later? Se me olvidó cómo se... Eh, a ver Voy a hacer Voy a bajar A ver ¿Cuántos hay uno? Voy a bajar 30 Este es lo primero que voy a hacer La idea mía Es esto Destruir esto Así Este voy bajando Pero antes de ir bajando Voy colocando Las escaleras Siempre me lo olvido Cada vez que haya bajando Voy poniendo las escaleras Bajo dos Pongo escaleras Uno A ver Escalera Escalera Listo Sigo bajando Para que todo esté conectado a la parte del búnker Eso ¿Qué tal te parece la idea, weón? A mí me encanta Pero ya llegamos Al piso Como tal Entonces creo que me pasé Un poquito de escaleras Entonces ya lo que iba a hacer yo Tío Bueno Me va a tocar usar esta pala No hay de otra No hay de otra Eh Está menos mal Porque me la encontré ahorita Pero bueno ¿Qué más se va a hacer? Voy a ver si puedo subirme Bueno No puedo subirme Pero voy a bajar Otro piso más Ok Listo Llegamos donde teníamos que llegar Déjame Ok Voy a colocar las escaleras Que me faltan Entonces aquí en esas escaleras Voy a hacer una especie de Yo comparo este juego Con la evolución de Minecraft Con la única pega Que no puedo criar animales Pues se podría decir Que Sí Porque Que no sé Pues que A mí no me gusta mucho Comparar videojuegos De pronto hay similitudes O tienen la misma tipología De juego Pero Pero cada juego Tiene Cada juego Cada juego Tiene su cosita Tiene su rollo Como tal Entonces listo Por aquí ya podría Hacer las escaleras Así Esas escaleras Son temporales Lo que yo quiero ahorita Hacer aquí Es Es ampliar un poco Mi mina Y conseguir recursos Por aquí de noche Entonces lo que quiero hacer Yo es eso Esto Eso Mira Ahí Ahí hay uno Por ejemplo Aquí Tan 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 Dice Entonces aquí Aquí iría otro Aquí Espera Aquí iría otro Esta parte De tierra Es que Enrique ¿Cómo estás Amigo? Ok Creo que aquí Ya lo hice Lo tal cual Lo quería Pero Espérate Ok Aquí Me falta El otro Entonces la idea Mía es que En esta parte Subterránea Donde estoy yo Digamos Uno del vas arriba Van a estar Todos los circuitos Eléctricos Quiero que toda la parte De circuitos Eléctricos Este aquí Entonces O sea Lo que yo quiero hacer Es Hacer una base Ustedes vieron Donde estaban Los pinchos Pues Eso Reemplazarlo Por 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 suelo Y ponerle Vigas Ponerle Vigas Como un lugar De vigas Está que Encuentra Como una especie De subterráneo Por debajo De la base Que haya Una especie De pilares O sea Que sea como Lleno de pilares Y hayan Baterías Motores Cables O sea Que usted vea Todos los cables Ahí Pero que Las Trampas Que el resto No se vea Pues o sea Que Que todo funcione O sea La parte eléctrica Funcione aquí Pero que Desde arriba No se vean Los cables O sea Tirar los cables Que vayan Por el piso Para Y peguen Hacia las trampas Alaba ¿Qué opinas De la idea? ¿Brutal o no? ¿Alguien ha tenido Esa idea? ¿Tú A ti que te encanta Ver streamer Y youtubers Si no me recuerdo? Vi un youtuber inglés De Inglaterra Pues porque La gente dice que Que uno dice inglés Y es porque habla inglés No es de Inglaterra Un inglés No es americano No es inglés De Inglaterra El tipillo Lo que hizo Fue como una especie De hueco Si o que Un hueco Creo que era un Tres por tres Entonces el tipo Hizo hace un hueco Brutal Muy abajo De muchos pisos Pa 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 Entonces cuando Llegaban las hordas Todos iban hacia él O sea Caían al hueco Porque era la única entrada Que había por ahí Y entonces Había una cuchilla En un piso Otra en una cuchilla Otra en una cuchilla O sea Que el marica Caía O sea Los zombies caían Y los zombies Como una licuadora Pasaba por una cuchilla Luego otra Luego otra Hasta que caía al final Y el marica Los remataba Si no estaban muertos Y era una cosita Así chiquita Pero Yo no le vi gracia Eso se veía Como tan easy De verdad Se veía super easy Esa mierda Para ahí un juego Survive Porque va a salir Luego les digo El nombre Creo que lo voy a comprar Si es que sale Es un juego Survivor De zombies Como tal Tiene Tiene un montón De cosas Pero Pero Es por medio De dominación Que es esa mierda Bueno Van a haber ciudades De todo Usted Digamos Yo cogí una casa Y yo puedo Limpiar sectores O sea Los zombies No van a Respawnear Como tal Pero si van A estar llegando Pasando unas Que otras Zombies Por ahí Caminando Pero Tú puedes Coger Y dominar Una ciudad O sea Organizar Las casas No puedes Construir Casas Como tal Quizás Eso luego Lo agreguen Pero puedes Colocarles Trampas Mejorar Las puertas Enchaparlas Cosas así Bien brutales Entonces Me pareció Muy bueno Aparte Vi las gráficas Y se veían Brutales Tiene armas O sea Es como Tú dominar Zonas Es por Dominio De 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 zonas Entonces En ese aspecto Me pareció Muy muy brutal Bueno Ahorita Voy a echarle Una caminadita Pero Pero Para Que Por cierto Yo debería Ya tener Moto No sé Qué me pasa No he encontrado Las partes Como tal De la moto No sé Qué me pasa Ok Este hueco Ya lo hice Eso es lo que tiene Fortnite Ese es el jueguito Que he estado jugando Últimamente Es más Ahorita Ahorita Si quieres Se los puedo mostrar Es Es un jueguito Que he estado jugando No lo va a poder Transmitir Por cuestiones El internet Se me va a laggear O quizás no De pronto Ahorita lo transmito Ahorita hacemos No sé si lo conozcan Yo les dije Que lo iba a comprar Lo compré He estado jugando Hice unos pequeños Directos Pero si quiera Ahorita les muestro Cómo ir de avanzado Cómo va todo Los compañeros Que hice Discord Etcétera Ahorita lo hagamos Un rato La idea mía Es jugarme Unas dos horitas Tres horitas Este juego Fortnite Es un juego Survivor cooperativo Muy bueno De construcción También También es de hordas Tienes que construir Tus fuertes Para defenderlos Las gráficas Son Tipo Overwash Me gusta compararlas Con Overwash Porque realmente Son muy parecidas A la temática De gráficas Porque son como Entre comillas Caricaturetos Pero 3D O sea Son personajes Que se ven bonitos Pero no son reales O sea No se ven así Como tal Los personajes Es un juego De pick game Y muy bueno Lo he estado jugando Últimamente Desde que no he hecho stream Lo he estado haciendo Si quieren Ahorita se los puedo Compartir un rato Una Dos horitas Depende pues De como Llegue y lo apoye La gente Igual forma Ahí voy a estar Lo que hoy Quiero hacer Es esto Que estoy haciendo Y mejorar Las partes De arriba Entonces La idea mía La idea mía Es conseguir Mucho Mucho metal Por eso Estoy aquí abajo Consiguiendo Mucho metal Ok Aquí Creo que ya Aquí la idea Se me está yendo Muy bien Aquí podría empezar A cortar Un poco El paso Con esto Aunque Necesito Hacerme Una pala Pero que Maleva Tu conoces El fortnite Ya lo has visto Has visto Gameplay Dime que te parece A mi me pareció Genial Estoy enamorado De ese juego Realmente ¿Y qué? ¿Decibieron el eclipse? O se lo perdieron ¿A qué hora Vio usted? Si pasó No vio las noticias Y todo Si Este está durmiendo ¿Este está durmiendo? No Miguel Mira Internea No lo perdieron Yo si me lo pillé Ah mira Un momento Aquí ya Nada más Eso no es la gran cosa No se puede decir Que bruto Que crisis Tan bruta Si enriquece Si enriquece Hace mucho Que no hacía stream Loco Por eso te digo Porque tenía problemas Con internet Es que las imágenes infantiles Por eso no te gusta Overwatch O si te gusta Overwatch Conseguimos muy poco Metal Muy poco Muy poco Pero Algo es algo Peor en nada Me va a tocar Ahorita salir Y buscar Por ahí Por el terreno Piedras de las buenas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea Hace ya La arena Tío Lo que yo quiero Es A ver La idea mía Es por ejemplo Hacer una habitación De los hornos Otra habitación Digamos De los crafteos Entonces En los crafteos Va a estar como La bodega La caja Pero Necesito rellenar Esto Huevo Un Sí A mí Los juegos Que me emocionan Me gustan O sea Simplemente Yo veo un juego Me emociona Y ya Y lo juego Así de sencillo No me complico Mucho la vida Tengo un calor Horrible En serio Me van a hacer Desnudar Ya me hicieron Desnudar Civilization Me encanta Civilization Como estrategia Vampire Mythology Y todos esos juegos El Civilization Es porque Es un juego Más estratégico Competitivo Un juego Brutal Ese juego Ok Aquí lo que voy a hacer Es Sot 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 ¿Con qué hago el Sot? A ver Yo miro El Sot El Sot Lo hago Ah mira Puedo hacerlo Vamos a hacernos Uno Dos Vamos a hacernos Uno Dos Ocho Ahí están Los diez Ah brutal Ok Esto lo voy a guardar Ya está que amanece Para prepararme Para salir Entonces aquí Voy a hacer un La puerta Del bunker Eh Pero espérate Que no me acuerdo Que es lo que necesito Para la puerta Del bunker A ver Déjenme acordar Eh Acordar No Búscalo Ah ¿Dónde está la pinche Puerta? Aunque creo que debo Organizarlo Porque voy a hacer la O sea Quiero tirarme O sea Que esto me va a tocar Puedo tirarme No me va a tocar Ya sé que hacer Ya sé que hacer Para que se me Hidice un poco Todo Mmm Pan 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 A ver Que nivel Necesito Para subir Esto Tengo que ser Nivel 100 Soy 83 Lovecraft Ok A ver Door Door ¿Por qué? ¿Dónde está? No la veo La que necesito yo No Eso no se llama Door Eso se llama Escotilla ¿Cómo se dice Escotilla? En inglés ¿Cómo se dice Puerta Escotilla O esa mierda? Escotilla 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 Encota Eso a guardar Todo Y Nada Salir Luego La creo Primero Hay Prioridades Oh Está Levando Bueno, vamos a guardar esto Voy a guardar Esto, la de scrap Esta tela la guardo Esto voy a guardar por aquí El martillito aquí Que no nos puede faltar el martillito nunca Esto aquí ¿Qué? Si hay una marejó y recuerda Muéstrala Además que fue ella Yo no la vi entrar No hubiera gritado como una loca Que no me hables de inglés Que es mi criptonito Ok, a ver Voy a guardar En serio la chuta Deje la trasquera en el balcón Voy a tirar así Para la calle así como Sin más Ok, voy a guardar el dinero aquí Creo que voy a reparar el arco El arco merece ser reparado Repair Perfecto Merecía ser reparado Loco, ya había Ya había Sufrido Demasiado El pobre arquito Ok, vamos a buscar rocas Buenas Buenas Esto lo he recorrido yo Caminando Nos falta la moto Y estas son las marcas Estas son las casas No he revisado las rocas de por allí Así que vamos por ellas La idea es conseguir rocas pequeñas Muérate coño Rocas pequeñas Porque así vamos a conseguir Mucho más metal Mucho más fácil Y creo Creo que es hora De que me vaya poniendo El abriguito Creo yo A ver si con este frío Es que es fan Yo creo que El único autógrafo Que me han pedido A mi Es el de Oh Espera Toma El único autógrafo Que me han pedido A mi Es Es el de Cuando me pidieron Sacar la cédula Por favor Su firma aquí Y yo Oh Gracias A la parrilla Es duro De los cojones Durísimo Para que al final No de nada Eso es lo bello Esos zombies Tres años matándolos Para que al final No te den nada Ok Entonces las rocas Que voy a necesitar yo Son estas Estas son las rocas Que yo necesito Estas son las rocas Buenas Porque dan Mucho Mucho metal Mucho Y aparte Dan carbón Dan cal No Estas roquitas Son de lo mejor El problema Es que aquí Hace un frío De cojones Pero no importa ¿Qué? Depende Mamita No dijo nada No papi Ahorita que estoy en stream Dígale al niño Que sabe Yo estoy en mitad De stream Papi Y usted no le da No le vuelen las manos Así es que se baitea Papá ¿Usted ha visto baitear zombie? Bueno así se baitea Sí Agarra así Lo tira así Para que cae Baiteado papá Mientras yo farmeo Tú me sigues Mientras yo farmeo Tú me sigues Eso papi Sígueme Que por allí hay más rocas Ah mira Esto que es Ah carbón Este carbón No sirve Para más adelante Hacer balas Así que Let's go Bitch Ven papi Alcálzame mi vida Ven mi cielo Ven Aquí ven 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 Aquí papi Ven 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 Eso Venga que por allí Hay otra Y mira como subimos De nivel de rápido Bueno es que estas Estas piedras Son brutales Eso es lo mejor Y lo bueno Es que tenía esta zona Guardadita Especialmente Para cuando necesitaba Mucha roca Mira todo ese montón De rocas que hay Uff Se me laggeó Y brutal Toda esta zona La tenía guardadita Y todavía me sigue Ese marica Cuanto me ha seguido ya Joder Ay que no le pegué No mames Ay yo no quiero gastar flecha En vos Uy Uy casi me pega Pero no muere Que genera No No tienen perdón Mira que rico Bueno o sea A mi me encanta Farmer estas piedras Yo creo que Es lo más relajante Que hay en esta vida Ver como te sube La piedra El hierro La experiencia Mira ya subí ahí De nivel Mira Un par de roquitas Ya soy nivel 85 15 niveles más Y soy 100 Así de sencillo Así de easy es Ah yo los mato Porque dan buena Experiencia Entonces No importa Lo que si necesito Es Empezar Estoy en el día Oh aquí había matado Antes zombies Y no los había ordeñado Lo que si necesito Bastante Es Bastante munición Ya que la he gastado En las últimas horas Y necesito ahorita Ir con arma O sea Si o si ya tengo que salir Con arma Con muchas armas Bueno Me dijeron que la ballesta Está muy buena No se Voy a Sacarme una ballestica No la he probado Desde la versión anterior Me dijeron que está Muy buena Voy a probarla A ver que tal está Aunque Esto lógicamente Todavía tendré Mi 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 Arte compuesto Que Primera vez que lo uso Porque en la anterior versión Es que jugué No llegué a tenerlo Tampoco la sierra La motosierra Ni el taladro Cosas que necesito Si necesito Más roca En serio Ya me la comí toda No puedo No puedo Creerlo Ah no Mira aquí Hay más Dios Ya estaba asustado Yo dije What the F Es que era increíble O sea A ver ¿Cuánto llevo ya de roca? Mil Ya llevo Dos mil cuatrocientos Necesito Hacerme Dos stacks Más Dos Necesito dos stacks Más Pero por este lado No veo más Ya me chupé Toda la roca En un momentico A ver Por aquí había un montón Que yo recuerde Ah tío Toda esa huella No me va a tocar ir A otro lado Que abusador Ni ves Si ves Es que no rindió nada Marica No No dio ni un suspiro Esas rocas que tenía por aquí Luego de que ya tenga la base Pues Hasta el momento Para recibirla Para la otra horda Voy a empezar otra vez A lotear edificios Y casas Que no Que no he ido por ellos Que necesito A ver Mucha receta Necesito varias recetas Y aparte Necesito empezar a crear trampas Que me he creado trampas Hola Hola ¿Qué hace? El tercero siempre cae ¿Bien? El tercero siempre cae Voy a dejarla Creo que el vendedor Me podría dar algo bueno Por esas gafas Creo que no le he vendido Muchas gafas últimamente A ese señor Opa Qué buenas piedras ¿Oíste? Y necesito ver Qué me falta de la moto Si o si necesito saber Qué me falta Y si lo puedo craftear O qué Pero necesito Con ofencia Ya La moto Ya Necesito ver Qué parte de la moto Me falta Falta que no recuerde Lo que me gusta Es que ya La estamina Me dura Más que antes Antes yo Picaba estas piedras Y no Tres años Tres años picando Estas piedras Y aparte Me tocaba esperar Me tocaba mantener Con frasquitos de café Porque es que no No rendía Y necesito también Más animales Para hacerme Más sopita Necesito carne Carne Madre crítico Le digo yo Oh mira Si es carbón O O el otro O Ay mira Bien O O O Plomo Esto se llama Plomo Si no es que más Qué rico Tener las armas En el 400 Joder Motherfucker A ver, yo te dije que necesitaba 4 stacks Voy a ver cuantos tengo Tengo, uy, siempre apreto Y costumbre Tengo 3 Me faltan Me falta otro Esto me va a tirar que me está haciendo espacio Y no me sirve Ya empecé con el otro stack Creo que por aquí yo he viajado más roquitos No, creo, no sé No, por aquí no hay más roquitos Yo me ubico Yo me ubico Ok, aquí tengo mi base Me falta esa zona y ya Espero que con esa zona y ya me... Mira, por allá hay un montón de rocas Me sirven bastante Ay, creo que por aquí la hago Uhhh Llegué donde era, hermano Llegué donde era Bueno O sea, mejor lugar no pude haber encontrado De verdad que sí Ya Si quiero aquí me apoyar otro stack Me llevo los 5 de una vez Por ahí derecho Uy, tío, mira a donde llegué Joder Para mí esto es oro Oro, el puro Yo creo que con esto puedo organizar mi base Oiga Que si quede No mentiras, pero si me falta más roca Digo, si me falta más Más metal Faltaría mucho más metal Pero bueno Así vamos a sacar todo lo que podamos Mira, ya voy otra vez a subir de nivel Qué barbaridad esto Qué locura Voy a tomarme una mietita de estas Para mantener la estamina al tope Mira, terminé el otro stack Voy por el quinto stack ya Qué barbaridad Me encantan estos lugares así Y me gustaría tener el talaro Porque con el talaro Usted ya empieza a minear Y... Qué rico, papá Más le pido a uno la vida Ya empecé a minear Y ya Y saco un montón de piedra En un momentico Sin tener que alejarse mucho de la base No, no, no Mira Nos arrendió bastante Y en medio día Mira que podemos tirar aquí Por ejemplo Esto me lo voy a comer Esto me lo como Y esto lo destruyo Perfecto Gracias por ver el vídeo esto lo voy a tirar esto también lo voy a tirar que montón de piedra he conseguido voy a hacerme más flechas steel estas ya que conseguí unas que más para tirar por ejemplo esto lo voy a mover para acá esto para acá quiero ver cuantas cuantas tengo no tío mira que rico guard palmear todo es una belleza total 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 que precio tiene el cielo que alguien me lo diga yo con tanto amor quiero regalarme las palmas que rico no reventar esto con uno nomás un golpecito y ya pa pa y ya así sencillo pa 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 ya mira cuantos destaques estoy sacando ya dije cuatro ya voy para seis mira seis así es que uno ve todo esto y uno quiere seguir y seguir hasta llenarse el inventario una bendición de tu manera en hora buena porque le valió la pena ven papi ven pa aquí que estoy de buen humor ven que estoy de buen humor uy a ver más roquita por aquí mira que se me pesan esconder de mi no señores no 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 vengan pa acá no 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 señores no no aquí más escondidas no creo que no hay más que nos vamos o que siento que allí hay más siento que por allí hay más no sé mi detector de piedras me lo dice mi detector de piedras nunca falla a los allá al frente no 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 la al 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 Ahora yo miro como está mi inventario Esto lo voy a tirar Y pongo este otro aquí Y así puedo saber cuánta piedra tengo ya De tu manera Mi detector de piedra nunca falla La verdad Que 4 stack Ah yo voy de aquí con un montón de stack Con 4 me quedo contento Y aparte esto ha sido 88 Ah yo voy de aquí con un montón de stack Ah yo voy de aquí con un montón de stack 3, 6, 7, 8 Ah yo voy de aquí con un montón de stack Ah yo voy de aquí con un montón de stack No No Creo que mi pico está perdiendo daño Por la durabilidad Que tiene ya, no sé Ya no, ya no Vamos a ver si se lo pica de un golpe ¿Sí ve? Ya me lo sospechaba yo Ay yo me miro que pide para reparar No, no tengo ahorita el force Ya vámonos Mi pico me lo pide a gritos Mi pico me lo pide a gritos Vámonos What the fuck Hola zombie Chao zombie Por este lado ya no veo Creo que no es por este lado piedras chiquitas Chiquitas Por cierto maleva ¿Qué haces Gon? Si estás ahí Creo que eres el único ahorita que está en el stream Si me volviendo Chiquitas Aprovechar para no dejar por aquí piedras chiquitas, quiero dejar eso ya limpio de piedras chiquitas para no volver por aquí a buscar piedras chiquitas. Me valió la pena. Mira que había dejado varios, eso es lo que yo me refiero. No, 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 no. Es una bendición porque a tu manera valió la pena. De manera enhorabuena porque valió la pena. Pensaba haber visto por ahí un nido. No había nada, absolutamente nada. Que linda se ve mi base de aquí ahora cuando la termine. Brutal. Que lo primero que voy a hacer es guardar las cositas de ahí. Oh mira, esto creo que ya va siendo hora como de recoger. Ok, aquí lo que iba a hacer yo es guardar la roca. Ok, perfecto, ya la guardé. La guardé ahora aquí. ¿Qué más es? ¿Qué más es lo que va? A esto y esto. Y el carbón. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esta comida por aquí, por acá. A ver, el dinero aquí. El dinerito que encontré por aquí. Lo de las telas estoy guardando aquí. Y no, esta comida me la llevo. Plumas también me la llevo. Esto lo voy a poner aquí. Oh, mira, toda una línea. Casi agua le está completo. Casi. Casi. A ver, aquí. Guardo esto. Guardo los huevos. Y guardo la carne. Necesito mucha más carne, loco. Esa carne no me va a rendir. Y necesito hacer mucho más metal. Mucho más metal. Pero antes, esto. Mira qué rico meter esos dos cositos en cada horno. Oh my god. ¿Qué es eso tan rico? Lo voy a guardar aquí. Y voy a poner a craftear. Ahí yo miro cuál es el que tiene más metal. Este. Voy a poner aquí a craftear. Voy a necesitar por ahí otros cien. No, no. Pero primero, antes de nada. Tengo que poner a craftear. A ver. ¿Qué es lo que necesito de craftear aquí? Se me olvidó, weón. Ah, sí. Necesito craftear cien de estos. Necesito craftear cien de estos. Y otros cien de estos. Listo. Ahí todo bien. Listo. Ahora lo que me toca craftear son... Doscientas de estas. No, espera que... A esta ya le he comido a su antico metal. Qué pesado. No, aquí entonces... A ver, las flechas son demás las hacemos. Aquí creo. ¿Ese cuánto tiene? Mil doscientos. Es el que tiene dos mil. Listo. Aquí vamos. Aquí. Necesito un crucible. ¿Qué necesito para hacer más crucibles? Porjeiro. Mechanical parts. Porjeiro. Ni mechanical parts. Porjeiro. Ay, necesito una pala también. Chanfle. Bueno. Te figuro a ti, papá. Haceme las doscientas flechas. Este le tocó a este método. Pero bueno, no importa. Voy a guardar esto aquí. Param. Veis, necesito hacer otro... Otro de estos. Treinta necesito. Ok. Ok. Ok, eso... Hola. ¿Ya traes la lavadura? Sí. ¿Más de brazo? No, recién. No, recién. ¿Ya comió? Sí, señora. ¿Qué pasa? Bueno, déjala ahí que crafte un momentico. A ver qué más necesito. Va a rellenar esto de una vez. Va a rellenar los huecos de abajo. Pero antes de nada voy a hacer los frames. De madera. A ver, wood. ¿Dónde están? La laga. Wood frame. Necesito unos... Diez, por favor. Y yo muy huevón de mi parte tirarme a esta distancia. ¡Ay! Qué belleza. Lo hago es que para no caerme y... Que me caigo. Qué retrasado. Ok, a ver. Pongo uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y otro aquí. El aquí. ¡Oh! ¡Si! 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 ya eso era lo que necesitaba, necesitaba rellenar ya luego hago un pincel cuando tenga metal me está gustando como sacarlo todo, me está gustando creo que va siendo hora de traerme creo que me voy a mover todo esto ya eso nomás, eso lo voy a dejar me lo llevo que necesito mover ya el cemento este cemento necesito moverlo ya los clavos para las cajas estas cosas ok, a ver tengo esto, tengo esto, tengo esto tengo las llantas tío, creo que ya podemos la tenemos, creo que ya, creo que ya tenemos la moto creo, voy a llamar un poco de gasolina nada más para verificar, pero creo que ya tenemos la moto necesito llámame mil de estas, perfecto creo que está lista la moto, creo vamos a mirar primero a ver si realmente si la tengo lista porque me falta solamente el marco y el marco se puede craftear si no estoy mal y lo podemos craftear directamente y aquí creo que era por aquí como es que se llama ese marco de la motocicleta se me olvidó se debe necesitar aquí, cierto por cierto, necesito hacer esto necesito hacer esto necesito hacer una de estas para sacar partes pero ¿dónde está el loco? no me acuerdo el marquito ese debe estar aquí lo que no lo estoy viendo detenidamente debe estar aquí pensé a verlo visto me confundí ¿dónde está? coño ¿qué se llama eso? el marco de la moto el marco de la moto ¿cómo se llama esa mierda? ay tío ¿cómo se llama el marco de la moto? eso se podía craftear aquí no según yo eso se crafteaba por aquí espero no lo veo mira mira a ver el marco el marco el marco no lo puedo craftear aquí ¿what the fuck? mini vague voy a buscarlo mini míralo chasis la forja aquí no tengo la receta puta madre bueno ya vengo chicos no tengo la receta no 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 Gracias. 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 Bueno. Chicos. Hola. Mañana. Por aquí estuvo. Máleva. Gracias. Máleva. Por haber pasado. La donación de Luigi. Espectacular. Tío. Gracias. Por el apoyo. Hoy estrenamos. La animación del. Jerry. Donation. Jajaja. Ahí el frasquito lleno. Con tres moneditas. Así que. Chicos. Un abrazo poderoso. Hasta la próxima. Bye.